Pues nada, hola a todos, bienvenidos a nuestro capítulo 6 de Sex and Roll. Hoy tenemos una invitada que nos va a poner un poquito de rol contigo, Rubén. Me encanta la idea. Ya tenemos mucho sex, sex y ya vamos a tener rol, rol, rol. Que se note, que se note. Sí, no es nada más y nada menos que Cristina Bosca, directora, copresentadora de Anda Ya, que es el morning show por excelencia de este país. El más. No sé cuántos años ya lleva ahí en el top, así que un placer tenerte con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, pues sí, un placer estar con vosotros. Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo. La verdad que, bueno, tenía ganas ya de conoceros y de compartir. También sex, ¿eh? Sí, aquí todo va unido, el sexo y la música es todo un bloque. No, pero viene bien, que venga alguien. Sí. Compartir, que me siento bien, me siento bien. A ver, a ver. Es que Rubén se queja mucho. Sí, en general. Siempre se está quejando. Se queja mucho en general. Es que solo habláis de lo mismo, es que a mí yo quiero poner más música. No, es muy peleón, es muy peleón, Almo. Es verdad. Es peleón. Pero que soy un bendito. Es, vamos. No me dejes eso. ¿Cómo estás, Rubén González? Pues muy bien. Bien. Una vez más, ya van seis. Ya van seis, seguimos aquí. Fíjate, ¿qué lo diría? Álex, César, muy buenas. Hola, María. Pues está bien, ¿no? Se está a gusto aquí. Sí, se está a gusto. Está muy bien. Yo he venido abrigada. Porque empieza a hacer frío. Porque ya, después de estas lluvias que tuvimos, miren la raza, Val. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de noviembre? Muy bien. Estoy contenta, otra vez, de vernos. La verdad, qué bien nos lo pasamos aquí. Nos lo pasamos muy bien. Y con esta pedazo de invitadaza. Sí. Ay, qué bueno. Sí, qué bien. Que antes que nada, es algo que a mí me quita el sueño. Bueno, estoy buscando el eslabón perdido. ¿Hueles el pispárrago? ¿El qué? Negativo. O sea, el pispárrago, cuando comes espárragos, que haces pis, que huele. Por supuesto. ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Estoy empezando a pensar, miren, que es una utopía. No, estamos haciendo una tesis doctoral. Pero a la mínima. Con PhD de Sex and Roll. Va a ser comunitaria. Sí. Es que hay alguien, hay personas. Es pispárrago. Que no lo huelen. Y estamos buscando a esa persona. Y cuando llegue el momento, tiene que sonar una campana o algo. No, pero te digo, Almudena, que a verlas, las hay. Sí, sí. Bueno, te voy a hacer caso. Es que es tan llamativo. No, porque es que, Cris, depende de la proteína de un gen. Hay gente que la tiene, la mayoría. Pero hay otro grupo que es el que estamos buscando. Minoritario. Vale, lo buscaré. Lo buscaré. Lo buscaré, lo ayudaré. Pues, que no lo tiene. Pero, Cris, sí. Sí, sí. Rubén, creemos que no. No, lo que pasa es que él no come espárragos. Es que yo tengo un olfato increíble. Qué bueno. No, no es bueno. ¿No te has comido un espárrago todavía? Sí o sí nacen los deberes. Me parece muy mal que no te has tomado el espárrago. A lo mejor, mira, ahora que se acercan en las navidades, es el típico plato estrella de estos ventrantes. Cris, yo creo que si no lo hace, traerle espárragos. Sí, es que, de hecho, lo tenía en mente, pero eso me ha pasado. Vamos a traerte puntas de acuerdo. Pero, digo que el próximo programa... Es inmediato, ¿eh? O sea, tú, a que sí, tomas el espárrago y es inmediato. Sí. Hueles un poco. A los diez minutos te vas al baño y nos lo cuentas. O sea, la conversación todo viene porque ya, o sea, les comenté que había, o sea, no lo utilizaba mucho en la dieta y, evidentemente, hay otros olores que son más fuertes, con lo cual no lo recordaba. ¿Como cuál? En el pis, ¿eh? En el pis. Estamos hablando de pis. O sea, joder. Olor en el pis. No hay otro. O sea, tú, el análisis de tu pipí. Por ejemplo, medicina, imagínate. Ah, bueno, bueno. Es la segunda vez que nos dice la medicina. Sí, sí, los fármacos. Claro. Sex and Law. Un podcast sobre sexo, psicología y música. Vamos a hablar de los besos. Guau. Sí. Qué bonito. Besoterapia. Besoterapia. Despliégame aquí. Bueno, vamos a empezar para también a ver, Cristina, que nos aporta, que nos va a decir muchísimas cosas de besos. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar, por ejemplo, del origen del beso, ¿vale? Porque todo tiene la humanidad, como siempre, el Homo Sapiens, claro, nosotros estamos aquí, nos creemos que hemos besado toda la vida, pero no. O sea, no, 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 no. Fijaros, parece que el beso viene de la conducta que tenían nuestros ancestros cuando la madre, imaginaros, todos en las cavernas, ¿vale? Nos posicionamos en la caverna. Entonces, claro, no había... Hace 15 días estuviste igual, ¿eh? Con las cavernas. Bueno, es que me interesa muchísimo. El Homo Sapiens me interesa un montón en las cavernas. Entonces, cuando las madres comían, trituraban la comida en la boca, fijaros, y se la daban a los bebés. Con los pajaritos, claro, es que, claro, os imagináis, no había purés, imaginaros, no había paquerías, no había nada. Entonces, lógicamente, pues había, y además los alimentos, pues la carne concretamente era cruda, ¿no? Los alimentos sin ningún tipo de preparación. Entonces, parece que una de las orígenes del beso, sobre todo el beso romántico, ¿eh? Porque aquí vamos a hablar de muchos tipos de besos y de los beneficios. Fijaros si es importante que los besos se estudian muchísimo en salud, sobre todo en salud mental, porque tienen muchísimos beneficios para nuestra salud, depresión, ansiedad. O sea, porque libera una serie de neurotransmisores, ¿eh? Como es la ositocina, por ejemplo. Fijaros qué nombres os voy a ir soltando. Ositocina, la hormona del apego. Cuando una mujer amamanta o cuando tenemos orgasmos, fijaros, secretamos, segregamos oxitocina, que nos ayuda a todo lo que son los vínculos, ¿no? Pero es que luego las endorfinas y la dopamina. O sea, que hacemos un cóctel increíble que nos reporta el beso muchísimos, muchísimos beneficios. Por eso, oye, aquí vamos a hablar de besos. Darlos y recibirlos. Darlos y recibirlos. Y vamos a contar un montón de anécdotas y de cosas importantes. Ya sabéis que yo aquí lanzo, dentro de toda nuestra conversación casual, voy lanzando cosas. Yo creo que este capítulo ha empezado como que muy relacionado con la música. Porque hablas de dopamina, 21. Hablas de endorfinas en la mente de Chamba. Es que la música también, ¿eh? Es que va como que inspira muchísimo las hormonas de la felicidad. Claro, es que la música, bueno, vosotros, Cristina, bueno, Almo también, por supuesto. Y aquí nuestro Rubén, ¿sabéis mucho de esto? La música ayuda un montón a, bueno, a cantidad, a bajar el estrés, a concentrarte, baja el cortisol. O sea, nos ayuda. Es que la música es terapéutica. O sea, que fenomenal. Si música y besos, pues fíjate. Pues un cóctel. Que a mí, como empezabas hablando además de madres con niños, a mí me ha pasado siempre, toda la vida, que cuando he visto a una madre darle un beso en la boca a un niño, he pensado, ¡qué asco! ¿Por qué? Esa costumbre. Bueno, pues es que yo lo hago, porque es que el niño, o sea, desde que son bebés, los dos, me cogen, ¿sabes? Y me lanzan en la boca y entonces yo hago, claro. O sea, y me da como cosa cuando, ahora que ella tiene, por ejemplo, el mayor cinco años, y siempre digo, le intento hacer como la cobra, y digo yo, vamos a darnos ya besos en la mejilla. Y me miran diciendo, ¿pero por qué? Yo he de decir que no soy ejemplo aquí, porque yo me doy besos con mis hijos y con mi hija y con mi hijo, pero todo el rato damos de igual, me ha dado el superreteo. Le paso la lengua por la cara, todo. Y además es, también, fíjate, que se está aumentando. Llegar a un punto que no lo hagamos. Claro, eso es lo que, porque yo desde fuera antes decía, ¡qué horror! Y ahora lo hago, y hay gente que no tiene hijos, que me mira y me dice, y digo yo, es que no sé qué pasa, que ahora me da igual, ¿sabes? Y aparte yo soy super escrúpulosa, y ahí sí que puedo hablar de lo de los besos, porque, uff, uff, madre mía. Pues es ultra escrúpulo, o sea, tengo mucho olfato y soy un, de verdad, o sea, es que no. Tiene que haber una higiene. ¿El qué? Comático, ¿no? Ah, ¿no? Pero ni con mi madre. Ni con mi madre, ¿eh? O sea, yo soy... Que si te haya equivocado, o sea, has hecho así con la mano de escogido, ¿no? A ver, no pasa nada. Pasa nada. Tampoco, pero intento que no. O sea, y tengo muchos trucos, ¿eh? O sea, ya, de hecho, el último es si alguien bebe de mi lata, luego la sirvo al revés, porque pienso que la parte de arriba es la que ha tocado la higiene. O sea, soy súper loca. Es muy buena estrategia, ¿no? Es buena estrategia para seguir estando loca, claro, porque qué más dará. Pero cuando me gusta a alguien ya la cosa, o sea, sí, me gustan muy pocas personas en la vida, pero si alguien me gusta... ¡Ay, qué gracia! Me ha caído algo. Pero si me gusta... Cuando me gusta a alguien, por ejemplo, los besos para mí son fundamentales. Claro, claro. Y me encantan. O sea, pero... Claro, es muy difícil. Pero claro, hay que tener cuidado y hay que ser selectivo. Yo estoy de acuerdo contigo. Que además, claro, en un beso... Bueno, luego os voy a decir todo lo que se intercambia. Porque es que me lo he tenido... O sea, eso que lo digo yo siempre... No, dicen que es cuando... O sea, que tú sabes que funciona esa relación cuando intercambias saliva, ¿no? Mira, es que me... No, intercambias saliva, por supuesto. Y fíjate, antes de que mire... Que os voy a dar unos datos que me he tenido que apuntar, porque memorizarlos... Yo que no suelo llevar ningún papel como ellos, que llevan muchas chuletas. Yo nunca llevo. Pero esto me lo he tenido que apuntar. Es que si no, esto es una de las canciones. Pero te voy a decir... Hablando de la saliva y el beso, porque claro, aquí estamos hablando ya del beso erótico. Luego vamos a ver que hay otros tipos de besos, ¿no? Que no siempre van a tener que ser de intercambio de saliva. Fijaros que hay investigaciones, ¿no? Que hablan de que en la saliva hay una sustancia que permite a los seres humanos... Esto es increíble, ¿no? Identificar si la persona con la que te has besado es compatible genéticamente contigo. Exacto. ¿Cómo es esto? Lo que intentaba decir, pero... Pero sin tanto... Es que no lo tienes por claro. Tú imagínate, si me hablas tú de música... Entonces, fijaros la importancia de un beso. O sea, el beso nos lleva a hacer una selección de qué genes son compatibles con los nuestros. Porque claro, aquí a la selección y a la evolución no le interesa si esta persona te encanta, no te... No. Dice, a ver, tú mira si esos genes son compatibles con los tuyos y te voy a dar muchas armas. Una de ellas, besando. El beso en la boca, ¿no? Con el intercambio de saliva. O sea, que fijaros lo fuerte que es, ¿no? Y la cantidad de información que intercambias. Porque ahora estaba buscando yo y os voy a decir las cosas que se intercambian en un beso. Esto sí que os digo que me lo he tenido que apuntar porque es alucinante. Que me hacían una entrevista el otro día y me decían, lo que me gusta del podcast es que lleváis a alguien que viene con datos contrastados y que es... Oye, no, y yo sabéis que os lo doy sin apuntar. Tenemos una sexóloga y psicóloga clínica de verdad. Ahora estos sí os los he querido apuntar porque claro, no los puedo memorizar. Mirad, se intercambian, se activan, eso ya lo sabía, 30 músculos faciales. Es 17 de ellos que se relacionan con la lengua, ¿no? Fijaros, una conducta solo de un beso, ¿eh? Y ahora os voy a decir, se transfieren 9 miligramos de agua. No está mal. 0,18 sustancias orgánicas. 0,7 materias grasas. 0,45 sales minerales. Y al lado de todo... Alimentan los besos. Hombre, pues mira, estas porciones no creáis que no está mal. Y luego, por supuesto, nos intercambiamos gérmenes, bacterias, microorganismos. Cuidado, pero que eso no está mal porque eso es lo que nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Cris, ¿tú te acuerdas de tu primer beso? Sí, sí, el primer beso en plan con un chico, ¿no? Sí, beso romántico. No, beso romántico. No, fue muy romántico. Y fue como un poco para testar. Vamos a ver qué es esto, ¿no? Yo estaba en un campamento y creo que conocí al chico, pues no sé, dos horas. O sea, que fue como una conversación de, oye, pues ya vamos... Yo llevaba un tiempo pensando cómo sería, cómo sería, y él dijo yo también. Digo, bueno, pues vamos a probar. Y entonces nos fuimos a parte... Un beso técnico. Sí, fue un beso técnico. Fue una exploración de campo, ¿no? Sí, fue un entrenamiento. Fue un entrenamiento y dice, vale, he confirmado, no me gusta absolutamente nada. No, no te gustó. Claro, es que no me gustaba el chico. ¿Pero qué hizo el chico para que no te guste? Es que no me gustaba. Entonces, claro, yo lo hice por probar, a ver cómo es, ¿no? Y entonces dije, uf, qué horror. Y entonces, claro, ya hasta que luego llegó uno que ya me gustó. Pero pensaste, ¿en el chico qué horror? O sea, no me gusta nada. O en el beso en general. Todo horror, mucha saliva, mucha lengua, uf, qué asco. Es que la gente que... Lengua batidora, eso. Sí, sí, lengua batidora. Claro, no sabíamos ninguno de los dos. O mucha saliva que se intercambia. Es que hay gente que saliva muchísimo en el beso en eso. Es cierto que cada uno, por ejemplo, tú te puedes besar con alguien que no te guste nada, cómo te besas, pero esa misma persona se besa con otra persona y a lo mejor se besan muy bien. Claro, a lo mejor son más compatibles en el beso. Se sincronizan mejor, ¿no? Que no es que no hay gente que bese mal, sino que a lo mejor... Bueno, sí, hay gente definitivamente que besa mal. Bueno, pero a lo mejor es que no estáis, no sé. Y esa gente que pone el labio fino y te encuentras con los dientes, digo, por favor, o sea, diente ya, de entrada, no sé. Y pone el labio... Hostia, tienes fuerte, ¿eh? Como duro. Sí, sí, ha sido guerrera. Lo digo siempre como cañera, ya sabes que... Sí, sí, sí. Es cañera. Sí, vamos a darle paso a la música. Empezamos con... Era un beso bonito el que iba a poner el primero. Todos somos... Eran todos bonitos, de una u otra manera. Sí, venga. El primero es mítico. Si os digo libre, Noelia, te quiero, América... Al partir... Pues nunca sabremos hasta dónde hubiera llegado Nero Bravo. Una curva en una carretera, pues... Con 28 añitos se lo llevó por delante. 28 años. Y desde luego le quedaba muchísimo por decir. Fue una época, además, o sea, musical en este país interesante porque... Pues ya estaba el pop blandito de este de la... Que ya salía en la televisión y en las películas. Estaban los conjuntos yeyés. Ya la contracultura, la música underground estaba entrando mucho en España. Y entre medias aparece Nino Bravo, que no es que fuera Fran Sinatra, pero sí tenía esa voz cruner, engolada, esas orquestaciones en la música, ¿no? Hubiera sido interesante, ¿no? Desde... Nos dejó mucho en una época de muchos cambios. Y bueno, Un beso y una flor, su canción más emblemática, es una canción fundamental de la música española. Y yo creo que, bueno, para empezar así, todo lo que quiere decir y todo lo que significa un beso para una seducción que venimos del anterior capítulo, pues bueno, un beso y una flor, que lo dice todo. Es que, ¿has visto? Casi como en anda ya. Claro, porque en anda ya puedes ponerla, ¿no? Claro. Oye, pues teníamos un montón de problemas técnicos, o sea, que no estamos para hablar, ¿eh? Y es una canción que se besó, parece que es a una persona, a veces, pero al principio parece que no es a una persona. Y a quién, sí. O a su pueblo, o a su familia, es como que más gente, no sé, tiene momentos que va cambiando, como los propios besos. Es una alegoría, sí, al beso, muy bonita. He de decir que está aquí Cristina, no podemos poner más música porque nos escapa en el programa. ¿En serio? Sí, entonces es una cosa así, que la gente se queda con la miel en los labios, pero para eso tenemos nuestra playlist. Y ya pues, voy a escuchar esa canción que nos ha hablado Rubén. 30 besos. Con tantos datos maravillosos, pues, la pones, la escuchas, te fijas en lo que dice la letra y la saboreas bien. Voy a dar una pregunta de la audiencia. ¡Ay, qué bien! Que me dices mucho apuntadas y yo las voy apuntando. Bueno, algo así, a ver que no... Sí. Pero ¿tú crees que yo sabré responder? Bueno, todos. Me apunto las que creo que sabes responder. A ver, vale, vale. Yo creo que sí. Yo espero. Pero es por dar cabida. Preguntan que cómo se puede evitar el dolor ocasional con la penetración. Si tiene que ver con la psicología o es solo físico. Vale. Me pareció interesante. Bueno, pues voy a responder, porque esta sí la puedo responder. Entonces, vamos a decir que el dolor en la penetración, que puede suceder antes, durante o después, se llama dispareunia. ¿Vale? Esa palabreja, fijaros, dispareunia. Y es importante que esta persona que tenga este dolor, primero vaya a su gine, a la persona que le lleva su salud ginecológica, porque puede tener infección. O sea, puede haber una causa física que tenemos que ver. ¿Puede aparecer de repente esta dispareunia? Sí, sí, claro que puede aparecer, sí. Y luego, una vez que vaya al profesional de su salud ginecológica, decirle desde aquí que muchas personas creen que el dolor, a veces, que no tiene por qué ser dolor. Hay gente que puede tener picor, escozor, en fin, malestar, distrés en la zona genital. Que hay veces que a lo mejor no tiene por qué ser en la vagina, puede ser en el perineo, en la zona anal. Los hombres también tienen dispareunia. Quiero decirlo desde aquí, sí. Hay hombres que la penetración les duele. Entonces, puede ser por un frenillo, ¿sabéis? O puede ser otros problemas. Que es que eso hay que, no solamente es de mujer, sino también dispareunia masculina. Bueno, y decirle, sin más, desde aquí ya le podemos dar dos pautas importantes. En la farmacia venden lo que se llaman humectantes, que no es lubricante, son cosas distintas. El humectante es para dentro de la vagina, son como cuando te pones una canulita, porque a veces has podido tener una infección o lo que sea, pues se llaman humectantes. Nada más tienes que ir a la farmacia a pedir humectantes vaginales. Entonces, antes de tener la penetración, te pones esa canulita, que son monodosis, metes en tu vagina, que eso recubre todo lo que son las paredes de la vagina y ayuda al confort. Esto también lo digo por mujeres que, por ejemplo, han tomado antibióticos y han quedado a lo mejor con menos lubricación. Bueno, pues el humectante, estupendo. Y luego, utilizas el lubricante para zona externa, pero claro, tampoco nos podemos poner locas si te introduces lubricante en la vagina, tampoco pasa nada. Pero el lubricante es para los genitales externos, la vulva, igual que los hombres, para la zona del pene. Y desde aquí siempre digo, mirad, el lubricante tiene que ser como la crema hidratante de la cara. La gente dice, no, pero ¿para qué? Si yo lubrico mucho, da igual. Si es que el lubricante ayuda a que esas relaciones sexuales sean mucho más cómodas, que a lo mejor si tienes más fricción o menos fricción, ¿sabes? Pues no haya ningún roce, ni hay veces que puedes quedarte después de tener una penetración larga, con mucho ritmo coital o así. Hay veces que dices, uy, noto un cierto malestar. Cristina, ¿qué música te pone? ¿Qué música me pone? Billion C. A mí Billion C muchísimo me encanta. Esa es que ya es tan erótica, además. Claro, porque yo creo que me empodera y entonces yo ya digo, estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Porque claro, la autoestima es súper importante en las relaciones, entonces claro, a mí me pasa que siempre me vengo abajo por mí, ¿sabes? Bueno, claro. Bueno, claro. Que soy muy exigente, entonces digo, ay, pues que no se me vea. Ah, ¿cómo somos? La luz, vaquita, porque es que, uy, sí. Lo de la luz, por ejemplo, siempre es un disgusto. Una teta que se me va, perdón, pero teta, ¿no? Sí, pero yo creo que eso nos pasa más a las mujeres que a los hombres, fíjate. Claro, porque además a los hombres creo que en general les gusta más venga luz y venga luz. Y si puede ser un foco, yo sí me estoy jodiendo. No, a los hombres también les pasa algo. No, con el tamaño del pene. Bueno, igual con los que he estado yo, que no sé, siempre considero que es como que parece que, hombre, sí que es cierto que en general, a los hombres les excita lo visual, ¿no? Mucho más que a las mujeres, ¿no? Sí, pero no. Eso no está muy debatido, ¿eh? Sí, hemos tenido de todo. Es que hemos tenido un aprendizaje, fíjate. Cuando las mujeres decíamos que éramos menos visuales sexualmente, retroceder. Las mujeres no veíamos porno. Ya. El porno era masculino. Ahora las mujeres, ahí está porno para nosotras, porno para mujeres, ¿no? Por ejemplo, de Erika Lust, que desde aquí lo digo, que es que hay muchas... No, no la conozco, ¿eh? Ah, no, pero os lo digo. Ya hay muchas mujeres haciendo películas eróticas, ¿sabes? ¿Por qué digo que sea para mujeres? Porque es que la respuesta sexual femenina no tiene mucho que ver con el porno que vemos. Es que es como mucho más para respuesta masculina, ¿sabes? Entonces decían, las mujeres sois menos visuales. Bueno, teníamos menos aprendizaje, pero ahora las mujeres... Yo creo que también tiene que ver con el tema de lo que dice Cris, de la autoestima. Que yo creo que las mujeres nos exigimos mucho más que los hombres, me parece. Total, total. Pues en todo, ¿no? Al final... Ya, pero los hombres tienen ese problemita en unos centímetros, que ya sabéis que se están todo el tiempo observando. Bueno, lo focalizan solo en una cosa. En el pene. Pero si van bien de eso, el resto parece que no. Claro, pero hay muchos hombres... Pero es que las mujeres es todo, es la celulitis. No, hombre, no creo que sea así. Es que es la caída, el no sé cuánto... Todo el tiempo pendiente. O sea, otra cosa es que luego en realidad con la persona que estás teniendo relaciones sexuales esté pensando eso, ¿eh? Pero en general tenemos una presión, ¿sabes? De... Y aquí, en esta postura, sí me sale... Es que dices, pero bueno, quieres concentrarte y disfrutar. Es que hay... Es absolutamente verdad. O delante de un espejo y yo, no, 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 porque ya me estoy todo el rato mirando a mí y es horrible y digo, no puedo. Pero además te estás mirando a ti con miradas súper críticas. Sí, sí, no puedo, no puedo. Son presiones diferentes, por lo que estáis hablando. O sea, no tiene nada que ver lo que estáis comentando. Pues como tú, como hombre. Como lo que podemos pensar nosotros, hombres. A ver, Rubén, cuéntanos lo que... Claro, claro, vamos a ver, esto es una banalización, o sea, que nadie tiene que sentirse como que muy llevado a lo personal el rollo, ¿vale? No, es una chorrada lo que voy a decir. No, no, tú nunca dices tú nada, ves, y es que así todo el día, Cris. Ojalá los tíos tuviéramos esas preocupaciones en la cama, en la medida de decir, porque a nosotros se nos canta a kilómetros. Y a vosotras podéis decir, bueno, vale, me he distraído y me he vuelto a recuperar. Ah, vale. Y no ha pasado nada. Es verdad, ¿eh? Es decir... Ah, estás hablando de... De presiones. De perder la erección. Claro, claro. Evidentemente nosotros nos canta muchísimo. Claro, nos canta muchísimo. Y esa presión, el coco te ayuda a comerte la cabeza muchísimo más y entonces ya toma... Eso les comen muchísimo más. Pues que sería, claro, lo ideal en ese sentido sería... Lo ideal es mirarme un Michelin y poder seguir y luego dejar de verlo, ¿sabes? Pero claro... Pero un Michelin hace que se baje la cosa. No, no, pero te quiero decir cualquier cosa a la cabeza. No, que prefiero tener Michelines sin tener que preocuparse de eso. No, digo que prefiero preocuparme por un Michelin si sé que... Ya, ya, ya. ¿Por qué por lo otro? Que claro. Sí, en realidad lo otro no pasaría nada y sería una... Ah, pues mira, pues ahora hay que hacer más preliminares. Pero es verdad que hay una presión, ¿es verdad? Sí, sí, sí. No, hay muchísima. No, no, hay muchísima presión. Entonces la consulta... ¿Lo que dice él? Sí. Bueno, claro, claro. Lleno, ¿no? Yo creo que Rubén nos está contando la verdad de los hombres, claro que sí. O sea, lo que él cuenta es una realidad que existe y es verdad. Es más que el físico, ¿no? Hombre, yo no lo comparemos, sino que son realidades distintas. Los hombres tienen muchísima presión y es verdad. Y sobre todo, fíjate cómo sucede la cosa. La mente, ¿no? ¿Cómo es la mente? Esa vocecita, ¿no? Del bla, bla, bla que tenemos interior, ¿no? Esa que te está hablando todo el tiempo. Eso se llaman pensamientos automáticos, ¿no? Y fijaros... Pero no creo que sea un pensamiento, creo que simplemente es un... No, es un diálogo. No, no, ni diálogo, que no, que es que simplemente es... No, no, Rubén, hazme caso que mira cómo funciona. A ver si pierdo... Punto en boca. Mira cómo funciona. ¿Qué es lo que te hace esto? Tú empiezas a elaborar y diálogo en tu mente, igual que Cris cuando nos cuenta que si estamos preocupadas las mujeres con la celulitis y tal, que la cabeza te va diciendo tú estás, en vez de estar concentrado o concentrada en el juego erótico, estás con tu cabeza. Uy, a ver si se me ve aquí esta celulitis. Uy, es tu mente la que te está hablando. Y a ti lo que te está diciendo es, cuidado, uf, la dureza se llama tumescencia, ¿no? Bueno, uf, que estoy perdiendo rigidez. Uy, a ver, a ver, a ver, como se me vaya, plaf. Y tú dices, Cristina, bueno, pues no importa, si un hombre pierde la erección, pues ya está, pues sigue el juego erótico. Eso sería lo que tendría que hacer. Pero ¿qué ocurre? El hombre empieza a ponerse muy nervioso, se bloquea, intenta conseguir su erección y eso lo que hace es como alguien, intentas al masturbarte tener un orgasmo. Cuanto más lo intentas, no te va a llegar. Entonces ese es el problema. Y si es la mente, todo el tiempo. Sí, pero que no es un diálogo como tal, ¿sabes? A ver, Rubén. Que es más de sentir. Pero tú me entiendes, esa vocecita que te habla, bla, 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 pues esa es la que te organiza el lío. Claro. Bueno. Vamos a poner música. Vamos a poner, a ver. No tengo ninguna canción de pérdida de tumescencia porque estábamos a dar nueve besos. Bueno. La siguiente viene ahí, ¿eh? Podemos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. La historia es que esta canción sí es bonita. Que se llama La Flaca. La Flaca. Ah, por un rey beso. La tumistencia, por lo general. Puedes ligarla, puedes ligarla. Pero yo creo que es una canción bonita porque, resumen, ¿qué no haríamos por un beso? Yo creo que en esa frase está todo, o sea, gravita todo lo que vamos a hablar en este programa. Y es una canción que respira la vana por los cuatro costados y además, por añadir alguna cosa, interesante, bueno, La Flaca fue un anuncio, fue la banda sonora de un anuncio de un tabaco que hizo que estuviera en España en todos los lados y en Latinoamérica exactamente igual. Por añadir un pequeño matiz, a finales de los 80, con motivo de lo que se llama el quinto centenario del descubrimiento para aquí en España, porque seguramente en Latinoamérica habrá gente que lo diría desde otra perspectiva, pues con Miguel Ríos hubo una especie de encuentros iberoamericanos donde empezaron a reunirse artistas de aquí de la península con artistas de Sudamérica, que también ellos venían a lo mejor de salidas de dictaduras que les hacía como que la creatividad estuvieran muy fuertes, por ejemplo, en Argentina estoy recordando que había como que mucha pulsión creativa y como que hubo un hermanamiento de los cantes famosos de ida y vuelta a gitanos, pues como que en el pop español como que se volvió a hacer, por ejemplo, con Sabina, y en este caso con Pau Donés, Jarabe de Palo. Y esa cultura hermana que siempre ha existido entre Latinoamérica, Hispanoamérica o Sudamérica, según lo que era decir cada uno con España, pues bueno, yo creo que a finales de los 80, cogió Carrerilla en los 90 y esta canción representa muy bien esa época en la que España empezó a latir a ritmo sudamericano. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Oye, es que estamos embelesadas mirándole, escuchando y todo. Aparte que canción, ¿no? Es que sí. Lo resume perfectamente. Mirad, qué tecnología apunta. Pero está guay, lo tienes muy bien pillado. Sí, bueno. Ese blues con esa percusión latina. Es que es, ¿verdad? Me encantaría dejarla. Sí, ¿verdad? Cantar. Es preciosa. Es preciosa. Yo es que aparte me acuerdo de Pau en el programa, en Andaya, la última vez que vino. Ah, ¿sí? Sí, y él estaba tan entero, o sea, sabiendo que estaba muy mal, y todos lo sabíamos, él estaba tan repleto de alegría, ilusión, buen rollo. A mí se me hizo súper difícil el programa. Bueno, me es súper difícil. Es que yo me tenía que salir y todo. Sí, bueno, yo de esto también tengo bastante que aportar, bueno, con mi amiga Elena Huelva y con Emi y tal, o sea, que como Pau son gente de la que hay que aprender muchísimo. Y aparte que es que a mí me ha servido lo que dice Cris. Yo, desde que conocí a Elena y ahora estoy con Emilia y todo, es que soy más feliz desde que las he conocido. Imaginaros el legado que dejan. Y es que es tan importante aprender de esta gente que, aun estando como están, disfrutando en la vida, el vivir es ahora, es el presente. Te pasas diciendo, es que no, aprovecha el momento, vive el momento. Sí, total. Parece un tópico, pero hay que aplicárselo. Y cuando realmente te lo aplicas... Es cuando a veces te ha pasado algo muy grave, ¿no? Cuando lo tendríamos que tener presente. Quizá necesitaríamos mandar todos los teléfonos a otra vida, porque yo no sé qué va a pasar, pero esto como que creo que va a explotar y va a llegar a un punto en que digamos, mira, se acabó y nos revelemos porque es que estamos todo el día con el teléfono. Yo estoy esperando ese momento con ansias. ¿El qué, el qué? Que explote todo y que se vaya todo a mí. ¿Verdad? Y además justo estábamos comentando antes, María y yo, no es el momento de ver a otra persona perdida y atrapada y todo el día hablando con otra persona que no está a su lado. Pero cuando está a su lado no habla con ella, habla con la otra que no está. Y digo, Dios mío, es que es horroroso, ¿no? Hay que darte cuenta de lo que hay. Bueno, de la problemática tan gorda, ¿no? Por eso nos besamos menos. Por eso hay que... Es verdad que nos estamos besando menos. Mucho menos. Mucho menos. Ah, sí, nos besamos menos. Hombre, fíjate todo el tiempo que ocupas aquí. En vez de estar... Pero ya no estoy hablando de besos de pared. Molaría que vea el programa besándonos todos, los cuatro. Claro. Uy, pero es que no hace falta la escrupula. No, pero si no, cuando hablamos de besar no tiene que ser el beso erótico, es un tipo de beso, pero es que besarse, puedes besar en la cara, en la mejilla, ¿sabes? Es importantísimo, ¿no? Y yo que te iba a preguntar si un beso es la puerta al sexo siempre, ¿no? No, siempre no. No, siempre no, pero es una selección importante, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Claro, o sea, tú antes, ¿quién decía? Tú, que no habías disfrutado, claro, cuando tú con un beso, imagínate que va todo muy bien, la seducción y tal, besas, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay veces que se acabó, porque te pega un bajón. Y no sabes cómo irte. Qué mal, pero cómo ha podido salir esto. Y otras veces, en cambio, dices, qué maravilla, cómo me he sentido. Y eso, claro que entras en todo un juego erótico, entonces sí que es verdad que es una entrada a otro mundo donde ya estás intercambiándote, aquí en este caso, muchas cosas, ¿no? Emociones, porque en definitiva, aquí estamos hablando todo el tiempo de emociones. Es besar, es emocionarse con otra persona. Bueno, os voy a Cristina, miren, voy a leer un par de frases y me decís. Decía que tenía el corazón alicatado hasta el techo, que a ver si no podía hacerle yo una cenefa besos. Le dije que a la noche por los poros me salía en mares, soñando que me hablaba y me agarraba sus cuerdas vocales. Si a Dylan con menos le hemos dado un móvil, o sea, un Nobel... Uy, 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 ¿qué hacemos con Cuchi de Marea? De profesión albañil y lo ha llevado a su terreno. Tantante de marea. Bueno, ya has descifrado ya el anigma. No, pero era para que prestades atención, perdón. Bueno, perdón, perdón. No, pues ahora queremos un concurso. El problema es la competitividad, no los móviles, la competitividad que os ha salido por la boca en un minuto. Bueno, entonces... Es una canción bonita. Ideal, preciosa. Sale mucho, yo no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, porque yo a la hora de hacer la lista, así como otros capítulos, seducción o orgasmos, pues son canciones más contundentes. Entonces, la de besos suele caer mucho en lo naif o en lo infantil. Y bueno, esta canción me ha sorprendido mucho, porque se llama La luna me sabe a poco, porque se le sale de la garganta el amor y la necesidad de dar besos. El rock urbano ha sido uno de los grandes estilos musicales que ha hecho España, sobre todo desde la transición para acá. Yo creo que Extremoduro, Rosendo, es una larga escuela y Marea fue capaz de llevarlo al amor de una manera que yo creo que merece la pena que lo escuches. La luna me sabe a poco y luego pensamos qué hacemos con la cena. Es que no ha cantado todavía este hombre, pero... Es que las intros largas son muy de esta época. Sí, hasta que... Y tan larga, eh. Ya, no, ya. Esa voz cazallera de albañil trabajando en la obra, pero que ama y tiene derecho a amar, ¿no? Y yo creo que representa también a muchísima gente que ha querido salir de esas otras canciones también, que han sido maravillosas, como Canto del Loco, Besos y tal. Que hay besos para todos los gustos. Eso me ha faltado, ¿eh? Yo digo, pues pondrá Besos aquí la primera, pero no, es que tú eres muy poco predecible. Claro. Es muy 40, claro, entonces yo estaba, digo... Eres muy poco predecible. Está en la lista, está en la lista. En la lista está, claro. Pero por aquí en el programa solo traemos... Solo me deja poner cinco. Lo que dice... Solo me deja poner cinco e intento dar un poco de versatilidad. Muy bien, muy bien, muy bien. De contenido y de estilos. Luego en la lista, pues sí, alguien quiere jugar a darse besitos. No, yo creo que sí, ¿no? Que se la ponga de fondo. Mira, hay besos de Brian Ferri. Hay besos de Lola Índigo. Tenemos besos... Tenemos besos para dar y tomar. Ar de Bogotá, que acaba de sacar un hace bien poquito. Fíjate que sigue siendo tema. De canciones. Todo besos. Besar. Todavía sigue haciéndose muchísima letra con... Claro, es que el beso es importantísimo, ¿no? Es superimportante. Mira, Compain Segundo. A ver. Luis Armstrong, que nos vamos hasta el jazz. Es Irán. Hay cosas que sabían. Y de nuevas, nuevas, nuevas que has puesto. O sea, todavía... Te digo un par de ellas. Ah, bueno. La Índigo es... Claro, la Índigo es nueva. Tini con Alejandro Sanz también. Bueno, o sea que ahí sigue súper actual. Hay un poco de todo. Oye, una cosa que os quiero... Que os querría plantear. Loquillo. Loquillo a mí me recuerda a una cosa que tú nos contaste. Sí, mi primer beso. Primer beso. ¿Su primer beso? Sí, claro. Juanín, mira que sois. Oye. Le digo, ¿cuándo fue vuestro primer encuentro sexual? Y los dos me hablan de un beso. Fíjate si los besos son importantes. Y yo me voy directamente a... Porque fue como que muy visual y muy... Dos preguntas os voy a hacer. Una. ¿Alguna vez os habéis sentido obligadas y obligado a besar sin tener ganas? Y la segunda, si has besado como para que alguien caiga rendido a ti. O sea, dices, le voy a pegar un beso que se va a enterar. Yo la primera sí, por supuesto. O sea, ¿te ha pasado alguna vez? Me ha pasado y es horrible. ¿Y cómo te has sentido en el beso? O sea, besando cómo te sientes. Porque no sientes ese deseo y estás besando. Claro, es que yo creo que no hay nada peor que perder el deseo sexual o la atracción a alguien con quien tienes algo muy importante, a quien quieres, le tienes mucho cariño y es horrible, ¿sabes? Es horrible. Porque no puedes contrarlo. A mí me pasa además que os decía que yo, como soy muy escrúpulosa además, el olfato, de pronto todo como... A mí me ha pasado en concreto que cuando de pronto falla la atracción, de pronto es como que siento rechazo por el olor de esa persona. Y lo paso fatal, porque es horrible. Lo que antes me flipaba, de pronto es como que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Cristina, ¿qué cosa tan interesante has dicho? Porque eso es el desamor. O sea, el amor, el cerebro lo que hace, fíjate, todo es que, claro, lo gestiona. Es que todo te encante de la otra persona. O sea, desde, a lo mejor, literatura que no has leído en tu vida, del mester de juglaría, no sé qué. El mester de juglaría, te lo ves. ¿Cómo se dice algo? El mester de juglaría. El mester de juglaría. Coges y te lo ves y te lo haces, ¿no? O el Cid campeada. Es paleontólogo. Paleontólogo. Pues tú, libros de paleontología, ¿no? Haces eso, pero cuando estás en el camino de vuelta, que es el desamor, pasa lo contrario. El olor ya te molesta, te incomoda. Ese cruce, ese contacto que hablamos en la seducción, ¿no? Y ves. Relaciones también que duelen. A mí me ha pasado también. Relaciones sexuales, ¿no? Dices, claro, porque no estás relajada, no estás excitada. Claro. Entonces, por lo tanto, ¿cómo vas a fluir? Nada fluye. Y bueno, lo otro. Y meterte en berenjenales. Y meterte en berenjenales y de dónde vas. Y luego ya dices, bueno, ya tengo que salir. Pasarte de frenada. Ya tengo que salir de aquí, ya tengo que salir así. Pasarte de frenada y decir, pero yo para qué he querido ponerlo todo. Y a priorismo. Darlo todo en este beso. Para nada. Porque luego yo ya sé, o sea, para nada. Porque no va a seguir esta delante. Tampoco hay que darle más. Pero tienes que responder. ¿Eso acabo de decir? ¿Qué tal? ¿Se has dicho que sí? Evidentemente, sí, claro. Pero más por lo que estás diciendo, ¿no? Porque... Ah, las dos cosas. Por las dos. Claro, el polvo de despedida. A mí es que eso no me ha pasado. El polvo de despedida ha sido bonito y también ha sido doloroso. Sí. Es que cómo se llora, ¿eh? Con eso. Claro. Y el... Llora, o sea, un lloro. Y el meterte en un fregado y... ¿Un llanto? O sea, pero bueno, cosas que... Bueno, sí, sí que ha pasado, claro. No, estaba pensando que meterme en un berenjenal y iba a pasar. Claro, cómo no. Y lo... ¿Qué has dicho? ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Y lo de para conquistar, yo seguro que no. No. ¿No? Yo para conquistar, no. ¿No? No, porque no creo... No estoy muy tranquila. No tengo mucha auto... O sea, no estoy... No he sido capaz de ponerme en esa... O sea, me imaginando lo que estaba diciendo. En ese sentido, no estoy muy segura de que lo haga tan bien como para conquistar, ¿sabes? Sí, pero coño, pero es que no es para conquistarlo, es que si le estás besando, ya lo has conquistado. Ya, ya, ya lo has conquistado. Claro, pero para... Pero dices, y ahora... De currártelo, de me lo voy a currar. Me lo voy a currar. Voy a poner así. Intentas trabajarlos, ¿no? Si te lo curras, te lo curras. Tienes que decirnos con qué dibujo animado tendría sexo. Hombre, con el rey león cuando es jovencito. Pero es un peluche. Es que no sé por qué está buenísimo. ¿El rey? ¿Cómo? Me acabo de quedar muy descontrolada. ¿El leoncito? Yo también me he quedado descontrolada. Ahora mismo, no sé si... Cris, pero el leoncito. ¿Soy la única que piensa que está bueno? ¿El leoncito? No, sé que hay gente en redes que también lo piensa. Simba. O sea, el rey león. Simba. Cuando está... Pero no se lo ha pensado ni medio segundo. Estamos como Justin Bieber, ¿sabes? Cuando ya... Pero estamos hablando de león. De un leoncito. Sí, sí, sí. Pero Simba en cachorro, no, Simba cuando se enamora... Es que la pregunta es tan rara, también te digo que... Bueno, bueno, no sabes... Te gustan adolescentes. Sí, eso seguro. Sí, sí, ahí aquí podemos... ¿Sabes cómo se conoce a la gente por esta pregunta? Sí, sí, es verdad. No, a ver, es que nunca lo he pensado, pero... Pues Aladín, yo qué sé. Aladín puede ganar. Aladín lleva dos puntos ya, ¿eh? Sí, sí. Aladín, oye, nos va un poco... Yo quisiera quedarme con Simba, de verdad. O sea, me ha gustado. Me ha gustado. Bueno, es que lo ha respondido rapidísimo. Hombre, por favor, con Simba. Con Simba. Que es un animal. Pero es que no sé por qué está bueno. Pero es un animal humano. Pero porque está muy humanizado. Es un animal humanizado porque canta, canta y habla. ¿Qué leoncito habla? Es un leoncito. Es un leon muy guay. Se estáis obligando a volver a verlas todas. Sí, sí, sí. Es cuando dice... Sí, 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 sí. Es un bebé y de pronto pasa ahí cuando está ahí... Justo ahí en la pubertad del león. Sí, sí, sí. Pero... No, pero... O sea, te he visto muy bien y graduado. Que muy bien, ¿eh? También te digo. Bueno... Cuéntanos más, Miren. Bueno, os voy a seguir contando. De datos. Datos, saca la libreta. Bueno, oye, que insisto, que ya sabéis que yo los tengo aquí. Solamente son pequeñas cosas de milígramos y cosas de esas que yo esas no las retengo. No, pero vamos a hablar de... Fijaros, ¿sabéis, por ejemplo, que hay gente que no se besa? Fijaros qué cara me ponéis. O sea, hay gente que en las relaciones sexuales... Nunca, pero están enamoradas. Ya, Robert, simplemente un woman. Ya, bueno. Bueno, eso dicen. Claro, la prostitución, sí, sí, ciertamente. Porque fijaros qué cosas más increíbles. Hay gente que prefiere tener contacto genital, pero la boca y dar un beso es muy íntimo. No solamente en la prostitución, que eso es verdad, que hay profesionales del sexo que dicen que no quieren besar porque no... O sea, porque eso les genera mucha intimidad y eso no. Y fijaros que al final con esa persona tienen sexo... Yo estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Pero parece que un beso es algo muy personal y muy íntimo. Más que incluso el sexo. Mucho mejor follar donde va para que sea. No, no es ni mejor ni peor. Creo que es más íntimo besar. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece bien, me parece guay lo que haga... No, no, no. La escala de valores que ponga cada uno. Dejémosle. Vamos a ver qué nos dice. No, solo quería decir que me parece muy bien la escala de valores que ponga cada uno, pero es igual de trivial. No, es que me parece más íntimo el tener coito que me parece más íntimo besar. Pero fíjate qué cosa estás curiosa. ¿Cómo te explicas tú que personas que son profesionales del sexo, que algo nos tendrán que explicar, dicen, no, pero yo sí sexo, pero nada de beso, porque eso es muy íntimo. Y es que lo dicen... Pero lo anda... Y te voy a contar otra cosa. Me parece muy bien que lo diga cada persona, que es lo íntimo para ella. No, claro, pero porque es tan general. O sea, lo que dice Almudena tiene razón. El beso genera muchísima, muchísima intimidad que a lo mejor los genitales, ¿no? Fíjate qué cosa tan increíble, ¿no? Porque, pues yo qué sé, muchas personas, por ejemplo, que han tenido sexo obligatorio, por ejemplo, matrimonios de conveniencia, oye, cuidado que todavía los hay, ¿eh? Que hay culturas donde todavía se hacen matrimonios pactados, ¿eh? Y no se besan. Y sin embargo tienen que tener relación coital porque necesitan descendencia. O sea, fíjate la cosa tan importante. O sea, el beso genera una intimidad porque hay gente que dice, no, yo con mi pareja, oye, sí, por supuesto, tener genitalidad porque necesitamos tener descendencia, pero besarme, nada. Pero entonces no se quieren, ahí no puede haber amor. Claro, pero son matrimonios de conveniencia, etc. Y os recuerdo que el beso es una cosa que antes no se daba nada. Que el beso genera muchísima, muchísima intimidad. Muy bien. Y muchísima complicidad. Yo muy bien. Y muchísima complicidad. Muy bien. O sea, que os quiero decir que pensar también esto, a quién besáis y cómo besáis. Por cierto, Rubén, ¿tú cómo besas? Así, se lo vamos a preguntar. ¿Cómo besas Rubén? ¿Cómo nos pega? Lo tendrá que decir el resto. Algo te habrán contado con quien... Pero nadie te ha dicho, joe, qué bien besas. Pues ha habido gente que sí, ha habido gente que no, pues como todo el mundo. Jo, Rubén, pues yo no me quedaría... No me doy mucha importancia. Yo no me quedaría tranquila. Yo no me quedaría tranquila. Yo sí, yo estoy muy tranquila con mi vida. Siempre pido feedback, o sea, luego digo, oye, ¿qué tal ha estado? Pero ¿y qué te van a decir? No te van a decir que no, ¿no? ¿Cómo no te lo van a decir, Cris? Ja, yo quiero saber cómo beso y si ha ido... O sea, que sí, que me lo digan, ¿no? Ahora voy a hacer una pregunta cuando salgamos, ¿eh? Pero ¿y por qué no? ¿Y por qué aquí no? No, 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 que voy a llamar a alguien y voy a preguntarle, a ver, porque yo no sé, yo no sé. Oye, pues es lo que te he dicho antes, que no soy consciente de que yo... Pues tienes que preguntar. Muy bien, hay que preguntar siempre todo en esta vida. Por si hay que mejorar. Es que hay veces... ¿Y Katy Perry qué decía? Ah, mira. Katy Perry. Pues hombre, que creo que besar tiene que ser divertido lo que decía. Buena canción la que hemos escogido ahora, I Kiss A Girl. Katy Perry. Muy bien, yo creo que es una canción muy divertida, tiene ese punto falsamente inocente que le queda muy bien. Sí, de ella. Y no sé, creo que en un mundo que es cada vez más conservador, que siempre lo digo, cada programa intento meter un poco la puntillita, pues yo creo que es una de las escenas lésbicas más famosas de los últimos tiempos en la industria de la música. y creo que, bueno, es una de las mejores artistas del siglo XXI también con... Con Dayen Nada. A mí me gusta mucho, la verdad. Sí, a mí también. Así que... Ya está. I Kiss A Girl, pues I like it, ¿no? Con lo que es importante es eso, que nos guste. Sí, me gustó. Espera. Eso también. No llegamos al estribillo, creo. Está demasiado lejos. Pero bueno, es lo suficientemente conocida, ¿no? Sí. Hay una cosa de esta canción que me parece muy interesante. Ahora. Ay, ya llegas. Lo que os decía, hay una parte de esta canción que me parece muy interesante, que es que en un momento de la canción dice que lo hice por curiosidad, por probar. Ya. ¿Sabes? Y yo creo que define muy bien, en el fondo, define muy bien la diferencia que hay entre las relaciones homoeróticas entre hombres y mujeres. Ya. Cristina, me tienes que elegir vista, aunque yo ya tengo una idea más o menos de lo que nos vas a decir, pero vista, oído, olfato, gusto o tacto. ¿Para qué? Para el sexo. ¿Para el sexo? ¿Para el sexo? Para el sexo. Olfato. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buena! Esta pregunta también nos estaba mejor, ¿eh? Porque cada uno… O sea, olfato. Yo olfato a tope, sí. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué hueles? ¿La piel de una persona? Sí, la piel. ¿El pelo? ¿La boca? Claro, es que es muy importante. De hecho, es que es lo que hablo muchísimo y me siento igual un poco en desventaja con muchas personas, porque creo que es una desventaja. O sea, para que alguien me guste, es tan difícil. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Muy complicado, muy complicado. Y sobre todo tiene que ser un olor, una piel… O sea, es como súper raro, no sé. Pero yo creo que es súper raro, ¿no? ¿Química? Estamos aquí, nos tiene que gustar un olor, una piel… Sí, pero hay mucha gente que enseguida, pues bueno, yo no puedo, no puedo, no puedo. Claro, bueno, porque aquí no es para elegir la pareja de tu vida, ¿no? Es que eso es otro rollo. Una cosa es elegir la pareja, la persona que quieres, con la que quieres emparejarte… No, además es que a veces no casa, quiero decirte que luego digo, pues justo le gusta la persona. Me encanta este olor, pero luego es que resulta… Pero no sería con la persona que me empareja. Lo mejor es el rey león adolescente, ¿sabes? Hombre, sí, va muy bien en mi monoría, ¿eh? Bueno, sí. Un león… Un león… Ah, es que no tiene… Un león… Ahí vas a tener, claro. Un león, ruge, los dientes, ni te digo ni te cuento eso, comiéndose de todo. Joder, ahí vas a tener muchos y graves problemas. Pero sí, el olor es súper importante, ¿eh? Súper, para mí, súper. Fíjate si es importante, para los seres humanos decimos cosas, fíjate, frases como me huele mal cuando un negocio… Es verdad, sí. Estás con alguien y dices, a mí esto no me huele bien. Claro, claro, claro. Fíjate, todo lo que decimos con el olfato, ¿no? Con el olfato indicamos cosas que… Bueno, cuidado, ¿eh? Oye, no… Y nos tocamos la nariz, a mí esto no me huele bien, ¿eh? No te metas en este negocio que esto… O esta persona… No… ¿Ves? El olfato ha significado y significa muchísimas cosas en nuestro comportamiento. O sea, que para ti es una guía importante. Qué bueno. Muy, muy importante. Qué bueno. Y, Cristina, nos tienes que responder, si quieres, a una pregunta que es, ¿qué prefieres? A mí que me ponen un poco nervioso. A mi hija le encanta jugar al ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Susto o muerte? Sí, pues ya está. Muerte. Pues ya está. Suele ser la muerte. ¿Qué prefieres o qué preferirías que te fuera infiel tu pareja una sola noche o que tu suegra se mudara a tu casa por tiempo indefinido? O sea, que puede ser a lo mejor dos noches. Indefinido. Bueno, claro. Indefinido es tiempo indefinido. Tiempo indefinido es para siempre. O sea, con cuatro maletas. Sí, sí. Un rollo así. Y diciendo que no... No tiene por qué ser para siempre, pero cuatro maletas. Necesito quedarme aquí y... Hombre, indefinido es que es mucho... Prefiero infidelidad. O sea, puede ser que no me entere. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos. A ver, es que... Todos estamos en el mismo barco. No podemos juntar todos a hacer una comuna. Claro. O sea, quiere decir que ya esa familia tan grande como había antes, que vivían los padres, los tíos, el abuelo o la abuela, ya eso no lo aceptamos nosotros. No lo aceptamos para nada, porque antes no era tan raro. Ellos lo aceptaban o era obligado. Bueno, pues ya había gente que era muy feliz. Y era muy feliz viviendo todas juntas. Vamos a ir a por la última canción, que nos tenemos que despedir. Venga, pues nos vamos con... Nos vamos arriba, si os parece. Dua Lipa y Calvin Harvies. Me encantó. Si os parece bien. One Kiss. Y yo creo que, bueno, es una de las grandes contemporáneas también, como lo que he venido sacando. Pero esta canción es de 2018, es anterior, y yo creo que es quizás su primer gran éxito global. Ya había apuntado antes, pero yo creo que con este ya reventó. Navega entre la música pop y la música disco con una facilidad asombrosa. Recupera sonidos que creíamos olvidados en los 80, a principios de los 90 y los actualiza fenomenal. Y además es una gran activista feminista, LGTBI, que siempre que puede aprovecha para mostrarlo. Y yo creo que por estos motivos sí, muchísimo más. Es maravillosa. Es una canción para... ¿Ya viste en directo? Sí. Y es brutal. Es que como que tienes la sensación de haberlo escuchado cuando eras pequeña. Sí. A mí me recuerda en concreto a una discoteca de la que iba yo con 16, 17, porque era la época que sonaba música parecida. ¿Y dónde lo oíste en vivo? En Madrid, en el Within Center. Bueno, claro. Un espectáculo brutal. Espectáculo. Sí, 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 sí. Es genial. Y por supuesto hizo esta. ¿Sí? Yo la vi en FESTI y mola más ver a los artistas en sala o pabellón. O pabellón. O pabellón. Porque ya estos artistas en sala pequeña no, pero mola más en pabellón que en FESTI. Hay químicas que funcionan de una manera o funcionan de otra. Que todo está bien. Muy bien, pues nada. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Cris, por venir. Bueno, Cris, y además nos has contado unas cosas estupendas. Sí, no sé. Sí, súper auténtica. Me alegro. Cris, me encanta. Cris, me encanta. Es muy positiva. No, pero es que es verdad. Es seductora. No, pero es que es súper auténtica. Te cuenta, o sea, cuenta cosas personales, también suyas. Estupendo. Bueno, pues lo enriquece al final. Sí, un placer. Y a nosotros nos encanta. Nos damos un beso. Bueno, un mil besos. Por favor, besaros. Besaros muchísimo. Voy a ver qué tal beso. Ahora lo pregunto. Sí, pregúntalo. Hay que preguntarlo. A ver qué te dicen. A ver qué te dicen. Bueno, adiós. Chao. 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 Chao.